Como a esas cosas que nunca se alcanzan El pelapapas ya no sirve más Nuevas papas fritas congeladas, McCain Siempre quedan doradas por fuera y tiernas por dentro McCain, papas fritas más ricas, crocantes y rápidas Hace 15 años le robaron a su bebé Todo estaba perdido hasta que en su vieja cuna encontraron una pista ¿Qué es eso? ¿Hay algo aquí? Por favor, no más recorridos de locura Estamos esperando un bebé Esto fue lo que nos separó hace 10 años ¿Por qué quieres que volvamos a pasar por esto? Porque quiero recuperar a mi hijo Ella está más cerca de su hijo de lo que cree ¿Qué le pasó a Robbie? Lo perdimos ¿Lo perdieron? ¿Cómo que lo perdieron? ¡No se pierde a un bebé! Hubo una vez un bebé con C.B. Shepard Este domingo a la fin de la noche Por T.L.P. Aperitivo sin alcohol y venza Puro placer italiano Nosotros buscamos un candidato Y ustedes buscan una candidata Y después vemos quién gana Y ahora con ustedes El candidato y futuro presidente del Club 25 de Mayo ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Don Víctor Presidente! ¡Que pase la candidata! Yo voto en blanco Como nosotros Los papás de Bocha No pueden parar de hacerle pasar vergüenza Cebollitas Este lunes a las 5 de la tarde Por T.L.P. Estoy buscando un crédito Para mi primera vivienda Las cuotas del Banco Hipotecario Me parecieron accesibles Creo que están pensando en todo Lo que nos conviene Vivo con mis padres Pero bueno Tengo ganas de independizarme Y esta es una posibilidad De hacerlo realidad Banco Hipotecario Vivienda para los argentinos Presidencia de la Nación Hola Susana Te estamos llamando Este lunes En Hola Susana El sketch La estética Y el fútbol Cuidan su apariencia Están pendientes de su look Los jugadores Y su imagen Fuera de la cancha Estate muy atento Habrá doble chance Para el millón Sí Sorteamos dos cartas Para el juego del millón Y además Los trescientos mil dólares En su llamado Llamada a Susana Ya Anotate Ganá el super pozo Hola Susana Te estamos llamando Este lunes A las ocho de la noche Por Telefe Hermanas Y hermanos de mi patria Quiero que en 1999 El próximo presidente De la Argentina Llegue al gobierno Y encuentre un país ordenado Y a un pueblo Que comienza a disfrutar Del bienestar Que se merece Luego de tantos años De sacrificio Por eso Ante estas elecciones Legislativas Los invito A que pensemos juntos Qué Argentina queremos Que tengamos memoria Y confianza Porque hay un futuro Pero con este gobierno ¿Te puedo dar información Sobre el SIDA? Sí Yo Mira La droga Y las relaciones sexuales Ocasionales Le caben a cualquiera Sí A vos también Ya sé que sos un santo Pero hoy Una canita al aire Te puede costar caro A tu edad Pedirte que uses preservativos Pero O te adaptás A los tiempos Que vivimos O perdés Vos podés elegir Qué riesgos correr Yo también Pero avisa El SIDA Nos afecta a todos Hola ¿Qué tal? Decime ¿Cómo andás? ¿Fenís? Seguro Ok Pasá Nos vemos Chao Competir Planificar Proyectar Tu futuro Más allá Vos podrás Vos podrás Competir Elegir Producir Proyectar Porque Telefónica Siempre Va a estar Acá El primero De la fila Que pase el que sigue Ser chico No es fácil Por eso llegó La pandilla Variedad Las primeras galletitas Pensadas para vos Con los personajes Y los sabores Más divertidos Para comer y jugar Unite a la pandilla Variedad Te vas a divertir No, 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 no Gracias por ver el video.